Hoy vamos a hablar de la línea Atego, vienen cambios, novedades, eso nos va a contar Richard Valverde, subgerente de producto de camiones. ¿Qué tal Richard? Es el mundo tuerca a través de Willas Televisión y Redes. ¿Cómo estás Nancy? Bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar un poco sobre las novedades que ya venimos lanzando desde el mes pasado respecto a la nueva línea Atego, que son las estrellas de progreso. En sí, Mercedes-Benz, dentro de lo que es el segmento medianos y semipesados, siempre ha estado en el top 2, primero o segundo lugar, pero a partir de este año nosotros estamos convencidos de que estamos marcando un nuevo hito. Un nuevo hito no solamente en lo que viene a ser configuración de producto, sino también dando nuevas soluciones integrales, quizás nunca antes vistas en el segmento de medianos. A nivel de producto, por ejemplo, nuestro camión Insignia, el camión del eterno progreso, el 14-19, así como el camión más eficiente de 11 toneladas que está acá al costado, que es el 17-21, han evolucionado en sus versiones caja manual de la cabina L a la impresionante y magnífica cabina Mega, que es la más espaciosa del mercado. Y además de ello, hoy en día, todos nuestros camiones, desde el camión mediano más chiquito, viene con el sistema de ABS, control de tracción y EBS, y con aire acondicionado de fábrica en toda la línea Atego. Pero, quizás algo totalmente novedoso es lo que estamos trayendo en todo lo que vendría a llamar telemetría, telemetría en medianos. Y para ello, un poco vamos a soportarnos en nuestro jefe comercial, Luis Alvarado. A ver, Luis, coméntanos un poco más en qué consiste la telemetría en camiones medianos. La telemetría Nancy es un sistema de gestión de flota mediante el cual vamos a poder tener información del camión en tiempo real. Y vamos a tener distintas variables, tales como monitoreo. Es decir, vamos a poder saber dónde está el camión en tiempo real. Adicional, cabe indicar que nuestra solución está homologada con el MTC. Número 2, el tema de operación. Es decir, vamos a poder saber en cada momento cómo está siendo operada nuestra unidad y lo vamos a poder comparar versus lo que recomienda el fabricante. Y de esta manera poder identificar oportunidades de mejora. Número 3, y algo muy importante, el control de combustible, que viene a ser dentro de los costos de operación alrededor del 40-45% de los costos de nuestros amigos los empresarios. Y es por eso que mediante la telemetría nos va a poder ayudar a identificar oportunidades y tener controles en función a esta variable de combustible. Y número 4, también la telemetría nos va a poder ayudar a identificar oportunidades de mejora en función al tema de seguridad. Es decir, vamos a poder saber, Nancy, si nuestros camiones están que los aceleran bruscamente o giran bruscamente. Y de esta manera poder identificar patrones de conducta. ¿Para qué? Para poder ayudar a los operadores a mejorar su estilo de conducción y le puedan sacar el máximo provecho a su camión. Y adicional a la telemetría, Nancy, es muy importante, más aún en este mundo más tecnológico, que nos va a poder permitir tomar decisiones a tiempo. La telemetría la vamos a poder tener en nuestro aplicativo o en nuestro computador. Y lo más importante, poder tomar decisiones y anticiparnos frente a cualquier fallo potencial que podamos tener en nuestras unidades. Y eso no solamente va a ser para la empresa, sino también para la que lo compra, ¿no? Así es, Nancy. La información es totalmente objetiva y lo va a tener el cliente y también los gestores de flota. Y lo importante también es que esa solución va a ir con el acompañamiento de Diedemotor. Es decir, nosotros como Diedemotor vamos a darle todas las recomendaciones, toda la asesoría y la consultoría. ¿Para qué? Para que los empresarios, los dueños de los camiones también sean exitosos con ayuda de la tecnología, el camión y la asesoría de Diedemotor, Nancy. Cabe indicar que la solución de telemetría también le puede hacer a todas las líneas de negocio, ya sea medianos, semipesados, tractos americanos, tractos europeos o volquetes, Nancy. Todas las líneas las abarcamos. Así es, la idea es que con la tecnología siempre estemos un paso adelante para poder anticiparnos frente a cualquier falla. Esta es una aplicación, así como un escáner, ¿no? En otras palabras, como tú bien lo has dicho, Nancy, es como si estuviéramos escaneando de manera permanente la unidad, a diferencia de que lo vamos a tener la información en la palma de la mano para tomar decisiones. Nos pueden ubicar en todas las redes sucursales que tenemos a nivel nacional o también dentro de nuestras plataformas de YouTube, Facebook o LinkedIn. Bueno, ahí estuvo con nosotros Luis Alvarado, jefe comercial de productos de camiones en Divemotor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!